Oye Jordi, suéltale mi nombre. Jordi. Cuando yo te conocí, una chica tan bonita, cuando yo te conocí, una chica tan bonita, yo te he dado lo que pudo, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón, ahí voy a ser feliz. Una chica tan bonita, después ya tomaré, una chica tan bonita, después ya tomaré, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón. Hola Jimmy Music, este está sabroso, Ronald Music. Como la goza, Fernando Cimarron. Cuando yo te conocí, una chica tan bonita. Cuando yo te conocí, una chica tan bonita, lo que pudo, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón, ahí voy a ser feliz. Una chica tan bonita, después ya tomaré, una chica tan bonita, después ya tomaré, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón. Ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón. Oye, Jorge, suelta el billete. Oye, Jorge, suelta el billete. Cuando yo te conocí, una chica tan bonita. Cuando yo te conocí, una chica tan bonita. Yo te he dado lo que pudo, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón, ahí voy a ser feliz. Una chica tan bonita, después ya tomaré, una chica tan bonita, después ya tomaré, ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón. Ya no puedo olvidar, dentro de mi corazón. Hola, Jimmy Music, este es Cazoroso, Ronald Music.